2017 año importante para guag los primeros pasos de gang parade y de la reforma de bis el nacer de empire y el dominio de bis el 2017 fue sin duda un año de oro para guag y los fans ya que tuvimos muchos de los mejores music video de toda su historia sin duda un año digno de recordar es por eso que el día de hoy les traemos top los mejores music video de guag del año 2017 aviso los puestos de este top son resultados de encuestas realizadas en nuestra página de facebook o sea no fueron ordenadas por gusto personal así que síguenos en facebook para votar en las encuestas de próximos tops el link está en la descripción de este vídeo por cierto como se dieron cuenta el día de hoy no vengo solo me acompaña mi buen amigo omar del canal saku así que va a suscribirte a su canal también sin más que decir comencemos 10 comenzando este top elegido por votación popular está la canción social links del bis de louis y de saki vídeo en el que igualmente debutaron momolan y la siempre bella pan luna lanzado el 9 de mayo del 2017 en su mayoría nos presenta un filtro de sepia comienza precisamente con un plano de las cinco miembros que había hasta ese momento y luego entran en escena las dos nuevas chicas esta es una excelente canción promocional sólo lanzada en formato de single ya que no formó parte de ningún álbum en esta generación de bis también su letra es súper curiosa ya que no presenta lógica alguna al igual que la canción o tnk de bis son sólo frases y oraciones dichas de tal manera que fonéticamente suenen bien pero sin ningún sentido 9 empire akaru mirai el único music video de empire estrenado en 2017 y también el primero si gente el music video debut y es que era imposible que no entre este tema en el top comencemos por unos trajes hermosos maravillosos siniestros como me gustan con el detalle de a inicio del vídeo donde se destapan sus rostros al igual como lo hicieron en sus perfiles de twitter antes de debutar el vídeo nos muestra esa enorme bandera con el maravilloso logo del grupo una ambientación sencilla pero que cumple con el misterio por conocer al grupo con una letra que expresa el inicio de este viaje una canción lenta y con un instrumental que denota cierta epicidad compuesta por kenta kamisama este es un muy buen tema verdad mi vida a iratiu lugar número 8 beyond the mount en mi opinión este es un vídeo que debió haber quedado un par de puestos más arriba y es que la verdad es maravilloso lo primero que me gustaría resaltar es esa manera tan genial en la que usaron el maquillaje el color negro resaltando las manos y las expresiones faciales de las chicas con ese fondo blanco que las hace notar aún más todo eso sumado al gigantesco carisma que tienen los miembros de gampari en ese tiempo da como resultado una verdadera obra de arte una joyita es importante mencionar también que este vídeo lanzado el 5 de julio del 2017 fue el primero desde que haya la princesa hizo el cambio del grupo desde bis y yo la verdad no sé qué tiene esta mujer pero en donde está logra brillar logra resaltar en cuanto a la música esta es una canción potentísima con una letra maravillosa y partes habladas que se combina de una manera genial con el vídeo en las partes donde el tema explota 7 Gang Parade Gang Parade uno de mis temas favoritos de Gang Parade valga la redundancia con una ambientación muy acorde al estilo gangster de nuestras pandilleras favoritas si la guarida de Gang Parade con uno de los diseños de trajes más aceptables del grupo un instrumental industrial maravilloso una letra optimista de fuerza en equipo y todas sus integrantes luciendo sus poderosas voces nuevamente sintiendo como Aya calza como una pieza importante en el grupo excelente acierto compuesta también por Kenta Kamisama Lugar número 6 SMACK BABY SMACK ahora es el turno de la primera canción de BISH en el top este vídeo lanzado el primero de diciembre de 2017 formó parte de los singles promocionales que venían incluidos en el álbum de Guerrilla BISH el más popular del grupo hasta la fecha si bien dentro de todos los music videos de ese álbum este es el más normalito o quizás el que tiene menos producción para mí es genial comienza mostrándonos el nombre del vídeo al estilo Stranger Things un hombre con evidente sobrepeso amarrado a una silla aparentemente orinado no lo sé, puede ser sudor y luego nos muestran a las chicas en la pose más badass que podíamos haber visto aquí claramente hay una tortura o un castigo musicalmente no se queda atrás es una canción bastante agresiva bastante explosiva con toques muy rockeros y muy punketas y vamos, también hay que darle crédito o sea, estamos viendo de manera no muy sutil como las chicas queman vivo a un hombre para mí es genial merece 100% estar en este top 5 BISH GIANT KILLERS el poderoso y monstruoso BISH que para la mayoría este es uno de los mejores temas del grupo de los mejores videos el favorito de muchos y es que sí es de esos temas que en vivo son una maravilla energía pura locura y poder y el video oficial es una joya con toques cinematográficos ese maquillaje perturbador aparentemente inspirado en la película de terror la novia cuenta con escenas de disparos brutales algo que sin duda no nos esperábamos en un video del grupo pero que fue maravilloso acompañado de esos hermosos trajes el video por completo nos narra una historia interesante que culmina en ese final tan satisfactorio la atmósfera y el nivel de creatividad es increíble tal vez un video que merecía un puesto más alto lugar número 4 publicado el 22 de septiembre del año 2017 este es otro de los videos que en mi opinión debería haber quedado un par de puestos más arriba y es que está muy bien hecho nos muestra referencias claras a películas de culto los trajes de las siete miembros son diferentes además de tener una de las coreografías icónicas de Watt sumado a todo esto hay que mencionar que la canción es 100% promocional es un single potentísimo que desde un comienzo te deja pegado a la pantalla con esa batería y ese riff de guitarra tan agresivo las voces de esta generación de beats como ya sabemos eran muy particulares y en conjunto sonaban de manera espectacular sin duda uno de los puntos más altos en la discografía y videografía de Watt 3 y medalla de bronce de esta lista Beach My Landscape otro maravilloso tema del grupo más popular de la casa el video fue filmado en el desierto de Mojave al sur de California increíble en un cementerio de aviones si gente en norteamérica un logro interesante para el grupo los trajes del álbum son geniales el ambiente que genera este cementerio de aviones es maravilloso en serio original e interesante con excelentes tomas una fotografía maravillosa mira mira se ve genial el video sorprendente acompañado de esa hermosa canción que inicia suave y en los coros explota con esas brutales cualidades vocales de Aini Chiti la letra de la canción en resumidas cuentas nos habla de escapar de una situación difícil aparentemente amorosa o eso entendí yo pero puede estar muy relacionado con el video en fin es una joya que fácilmente puede ser de lo mejor del grupo lugar número 2 WAK IS FAK de Saint Os X hubo un momento en el que Watanabe se decidió a hacer algo que los fans ya hace un tiempo venían pidiendo y era la ansiada colaboración entre los tres grupos hasta ese momento de WAK y así nació WAK IS FAK donde participaron algunas de las miembros más populares y más icónicas de cada grupo por parte de Bish teníamos a Purlui Kamiya Saki por parte de Bish estaba Aina y a Yuni Di y finalmente por parte de Gamparei estaba Yumeno Yua, Yamamachi Miki y Aya Ecto Prince aunque hasta el día de hoy y por razones obvias la agrupación ha ido sufriendo cambios en sus integrantes si bien el video es un sinsentido total y la canción no es lo más destacado en la discografía de la empresa se gana un puesto alto en este top por el hecho de reunir a miembros tan queridas como ya dije tan icónicas y voces tan geniales de la empresa todo junto en un solo trabajo 1. Medalla de oro y primer lugar de esta lista Bish, Promise to Star si, lo se gente hay quienes piensan que es sobrevalorado o que lo consideran muy comercial incluso que cuestionen su lugar en esta lista pero algo que no se puede negar es que Promise to Star es muy popular y que aportó a la popularidad que tiene Bish ahora claro que no es el único tema del grupo que tiene este honor el video es bueno tal vez no el mejor pero la dirección de cámaras secuencias esos hermosos vistazos de la ciudad tanto de día como de noche con una participación de la actriz Tanaka Makoto protagonizando la historia que nos cuenta este video una hermosa letra que nos habla de esperar de esperanza y de promesas una canción dramática conmovedora e intensa solo hace falta ver los sentimientos que irradian nuestras chicas cuando lo interpretan sin duda un clásico de Bish hermosa canción y a pesar de las opiniones mixtas medalla de oro y número 1 de esta lista un agradecimiento muy especial a mi hermano Mark que me acompaña en este video ya saben gente sigan su canal Saku que lo dejo en la descripción de este video también si te gusta Bish, Beast, Empire y el resto de grupos de WAK y tú eres miembro de WAK Idol Latinoamérica que esperas aquí la gente linda del grupo te mantiene informada de todas las novedades de WAK un fandom maravilloso a la fecha de subido este video ya está disponible la encuesta para que ustedes me ayuden a determinar cuáles son los mejores music video de WAK publicados en el año 2018 si no vieron el video de lo mejor de 2019 lo dejo debajo en la descripción también gracias a todos los que vieron este video recuerden que este video es para entretener y compartir entre toda la gente linda de esta comunidad así que pegan un like al video deja tu comentario de cuáles son tus temas favoritos publicados en el año 2017 suscríbete al canal compártelo con más gente buena onda yo soy Kevin este es J Music Estéreo y hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!